Buenos días chiquilinas, ¿qué tal? Bueno, hoy es lunes 27 de marzo Hoy tengo los resultados de las pruebas, la consulta en oncología Ya estoy cara, ya estoy cara Vamos a ver, nada, vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez Cuando las primeras pruebas que estaban tan acojonadas, a las 5 de la tarde Vamos a salir de aquí a las 11 porque quiero hacer unas cosas por Madrid Nada, viene conmigo mi pequeño y mi pollo Y nada, luego ya cuando estemos en el coche de camino, conectamos, ¿no? Venga, un besito, pasad buen día Bueno, he estado aquí en Teddy, como siempre he picado algo Vale, y ahora voy a ir con una suscriptora Me habló de Primaprix, esta que está aquí Que yo no la conozco, dentro de mi vida Entonces, bueno, voy a echar un vistacito a ver qué me parece Dice que tenía cositas de limpieza baratas Entonces voy a echar un vistazo Aunque voy un poco de los nervios porque como están esperándome estos Ya sabéis que los hombres desesperan Pues... Voy a echar un vistazo rápido Luego voy a entrar aquí en Pezco Y ya me voy a tomar algo con ellos porque si no desesperan Además me estoy haciendo pis Bueno, chiquilinas, ya os cuento ¿Vale? Aquí, comiendo en el McDonald's Está uno a lo suyo Ahí hemos llegado Este es el hospital Vale Aquí vamos Desearme suerte ¿Vale? Que... Estoy un poquito nerviosa Pero bueno, nada que no pueda soportar ¿Vale? Bueno, pues nada Voy a ello Bueno, chiquilinas A ver, como os he dicho Bueno, los resultados todos bien Todo perfecto Por fin pasó Por fin pasó Y todo bien de momento Ya hasta el año que viene Me ha dicho la doctora Todo bien Entonces estoy Estoy muy contenta A ver ¿Qué más hay? Todo lo que he comprado en esto Os lo voy a enseñar puesto Porque tenía ansia viva Y lo he puesto No he podido esperar Y como estaba tan cansada Y no podía grabar el vídeo Pues nada Yo me acosté Y a la mañana siguiente lo planté Entonces os lo he hecho fotos Y lo he puesto Para ver si os gusta Si encuentro los tickets Os pondré los precios Debajo de las fotos Que más Me he teñido Bueno Aquí no se aprecia Pero os lo juro Que me he teñido La raíz siempre está más oscura Y además me lo he matizado ¿No veis así las zonas blancas? A ver Espérate A ver si en el baño Lo que pasa es que en el baño Hay mucha luz En el baño Aquí hay mucha luz Pero bueno Se aprecia Es que aquí hay mucha luz Y es que no puedo apagar Ahora ya sabes Que es automática la luz Y no puedo apagar A ver A ver el otro baño Yo creo que igual Bueno aquí se ve mejor Ya no tengo raya negra Aunque ahí se apreciaba Porque estaba sentada Pero pues Ya no tengo raya negra Sale a todos los vídeos Con una raya negra Entonces Ya me he teñido Aunque son las once y pico de la noche Pero cuando yo mejor estoy Mejor me apago ¿Qué más deciros chiquininas? Nada Ya habéis visto En el vídeo este Es que esta luz Como aquí hay poca luz Pues no se aprecia bien A ver Pero vamos Que os juro por Dios Que no tengo raya Os lo juro por Dios Y me ha pasado una cosa muy rara Como estaba editando un vídeo Me he puesto a editar el vídeo Con el pelo mojado Aquí arriba con una toalla Y mi primera intención Era Es que me canso la mano Es que os puse la caja de pañuelos Lo he puesto aquí Es que el trípode lo tengo abajo Y Y me he puesto el turbante Porque mi primera intención Era Dejarme El champú morado Un ratito Pero como ya es muy tarde Las once y media No os engaño Las once y media de la noche Digo Ah, no Pero me he sentado aquí A mirar una cosa De una edición del vídeo Y se me ha pasado Digo Coño Que me tengo que aclarar el pelo Y ya no sé Si me lo había aclarado O no El caso es que no me ha aclarado Y yo creo Que es que está sin aclarar No sé Porque Se me ha quedado así un poco No sé Muy raro Así no se aprecia Pero yo creo que está muy raro Ay, chiquirinas No sé Qué más contaros Que me voy a ir a la cama Me voy a tomar Mira Me voy a tomar un donos Que tengo por aquí Con un café Porque a mí no me afecta El café de noche Entonces me voy a tomar un donos Te enseñaré Espera, que voy El donos Me voy a tomar ahora un donos Porque he comido un huevo frito Nada más Y tengo hambre Y Y ya está Y me voy a ir A la cama Eso no era para contaros eso Que ya habéis visto Que hemos ido a Al médico Y al último Que hemos comido En En McDonald's Que pasaba Teri y Apezco Por cierto Me dijo una suscriptora Que entrara en Prima Pris este Que era un supermercado Que estaba muy barato Yo no he visto la baratura Por ningún lado Perdóname También es cierto Que es muy chiquitín El que yo he ido Es muy pequeño Y bueno Me tenía que comprar Unos albaelí Y es lo que me he comprado O sea Porque es que Además me urgía Y Y Y no tenía Pero Barato Vamos Es bastante más barato Supeco Si tenéis un supeco cerca Es bastante más barato Eh ¿Qué más contaros? Pues nada Pasamos ahí un rato Yo vine cansadísima Pero cansadísima Porque luego estuvimos En el EO y Merrelin Comprando El resto de los enchufes Que después de cuatro días Intentando poner el enchufe Por fin Lo ha conseguido Lo ha conseguido No se enchuferan las llaves Estaban conmutadas Y no sabía O sea Apagaba una Y no se encendía Desde la otra Y bueno Estaba ahí Y al final Lo ha conseguido Pero cuatro días Estaba Cuatro días Y Y ya está Pues eso Decirlo Que el Prima Pris Este a mí No me ha gustado Nada No me ha gustado Ya os digo Que era pequeño Porque allí en Parque Oeste Como hay tantas tiendas Estoy igual que Pezco Pezco Es muy pequeño Es una lástima Porque es Muy pequeño Pero vamos Voy a ir al de Toledo Algún día A A A verlo Porque creo que es más grande Mi hijo gritando Espera Cerro la puerta Ya Ya he cerrado la puerta Pues eso Que quiero ir a Pezco De Toledo De Toledo Que creo que es más grande Que ese de Parque Oeste Pasa lo mismo con el Teddy Es pequeño Y Está tan desbaratado Hay cosas monas Pero tienes que rebuscar Pero tienes que rebuscar Y está muy mal colocado Yo veo en los vídeos Gente que va por los Teddy Y por los Pezco Bueno Pezco si está colocado Aunque es pequeño Pero está colocado Lo que pasa que en el que yo voy Es casi todo ropa Hay muy poquito Muy poquito De 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 hogar De decoración de hogar Por eso yo entraba En despacho O casa Porque Hay más Pasa que es más caro Eh Que más contaros Que más contaros Pues nada más Nada más Nada más Que ya estoy con el jardín Ya está casi Terminado Vale Lo que pasa que sí me gustaría Enseñaroslo Cuando esté montado el jacuzzi Para que veáis Como lo montamos Y Y toda la película Entonces Me gustaría Enseñaroslo después Ver Como lo montamos Porque esa es otra Ahora a ver si se acuerda De como se montó El año pasado El año pasado Terminé montándolo yo Pero yo ya La verdad que no me acuerdo Tampoco ya Y Y cuanto que esté Ya enseñaroslo De una puñetera Porque Va a llegar el año La navidad Del 2024 Y yo no sé Enseñaros el jardín Pero sí Sí Ya lo tengo todo 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 Absolutamente todo Solo falta montar El jacuzzi Nada Cuatro cositas de decoración Que me faltan Pero vamos a apañar Con lo que tengo Y punto Pelota Y bueno chiqueninas Me voy a despedir aquí Ya os he contado Mi experiencia en Madrid Que me he teñido Y todo eso Y para que no se haga Muy largo Pues me despido aquí ¿Vale? Darme ideas De vídeos Que queréis que os haga Una suscriptora Me ha dicho Que de limpieza ¿Vale? Ya habréis visto Uno Uno que he empezado Con la cocina Ahí Bueno Y luego creo que Habéis visto también Otro de De los cuartos de baño ¿Vale? Os tengo que enseñar La habitación La habitación de Raúl Terminada Vamos terminada Que al final No le compré Ni el escritorio En Guelapoc Que pinté el suyo Que pintó pelota ¿Vale? Lo recoloqué Un poquito Y bueno La quedaba mejor Que estaba Lo que pasa Que yo creo Que el vídeo Delante Se me ha Se me ha borrado No sé No sé Qué ha pasado O sea que Bueno Tengo vídeos pendientes Los de limpieza Los de limpieza Que me ha pedido Esta chica Eh Eh Sí A mí no me importa Pero es que Son tan complicados De hacer Porque hay que grabar La voz en off Eh Cámara rápida Si no Os podéis tirar Viendo el vídeo Tres días Y Qué más Hay que ir cambiando La posición de la cámara Entonces No es fácil No es fácil O sea Que los vídeos que habéis visto Yo lo siento en el corazón Las chicas que se Que los hacen tan estupendos Pero bueno Yo voy despacito ¿Vale? Despacito Y buena letra Bueno Si tenéis otras No sé De preguntas Si me queréis preguntar algo Otras ideas de vídeo Que os apetezcan Pues aquí estoy Porque se me acaban las ideas Que ya estoy mayor Vale chiquilinas Bueno Voy a editar uno de los vídeos Y me voy a acostar ¿Vale? Pasad buena noche O buen día O buena tarde Según me veáis Chao Guapas Y guapos Gracias por ver el video